La Dirección General de Impuestos Internos informó que en el trimestre de enero-marzo del presente año 2023 acumuló una recaudación de 179 mil millones de pesos, superando en más de 7 mil millones la estimación de ingresos proyectada para este periodo. Esto implica que los ingresos fiscales del Estado Dominicano presentan un positivo incremento que le permitiría, sin mayores sacrificios en las recaudaciones, eliminar el 10% con el que están grabados los intereses que generan los ahorros conforme lo dispuso el artículo 7 de la Ley 253-12. Con la eliminación de este impuesto, se favorecería esencialmente a las personas de la tercera edad que han concluido su vida productiva y viven de los intereses que generan sus ahorros en un país con una precaria seguridad social. Además, con la eliminación de este impuesto, se incrementaría el ahorro nacional que incide en la capacidad de inversión del país, en una mayor producción, en el crecimiento de la economía y en un efecto positivo de la distribución de la riqueza.